Hola, mi nombre es Irene Ross. Voy a ser vuestra profesora las próximas semanas. Ser docente no es una tarea fácil, mejorar como profesor tampoco. Por eso voy a requerir de vosotros el máximo esfuerzo. Deberéis dedicar muchas horas a estudiar todos los contenidos de la materia. Los exámenes serán tremendamente complicados. Para aprobar será imprescindible que memoricéis cuanto vienen los libros y apuntes. Os pondré numerosos ejercicios y deberes que tendréis que realizar puntualmente cada día. Si algún día no los entregáis, entenderé que no tenéis el más mínimo interés por aprobar. Si les hacéis mal, será signo de que no habéis estudiado lo suficiente. En cada clase de vídeo expondré magistralmente todo mi conocimiento y comprobaréis que sé mucho del tema. Más vale que toméis apuntes y que prestéis mucha atención. Si os distraéis, no entenderéis la lección y será más complicado aún comprender las explicaciones. Es preciso que atendáis en riguroso silencio y sentados correctamente. No permitiré que habléis con los compañeros. El empleo de teléfonos móviles está completamente prohibido. El manejo de ordenadores sólo tendrá lugar cuando se requiera ver la teoría. La disciplina y el orden son básicos. No toleraré interrupciones, dudas o críticas. En esta disciplina no tendrán cabida la investigación, la creatividad o la iniciativa. Nos limitaremos a seguir los libros de texto. Toda la información está en ellos y si no encontráis algo, podéis ir a la biblioteca a buscar información. No es preciso contextualizar los contenidos ni ver su aplicación en la realidad. La teoría es lo fundamental. Retener datos en vuestras memorias es primordial para superar el examen. Espero que estudiando los libros seáis capaces de retener los contenidos de la materia que contestéis correctamente. No se permite la participación activa en clase. Yo hablo, vosotros escucháis. Si no os enteráis de algo es porque no habéis estado prestando la suficiente atención. Aquí todos sois iguales. Cuanto más estudiéis, mejor calificaciones obtendréis. Si suspendéis es porque sois vagos y no habéis estudiado lo suficiente. Os tendréis que amodlar a mis normas, a mi manera de trabajar. Vuestros alumnos tienen que ser excelentes y eso solo se consigue si vosotros lo sois. Tendréis que conseguir que estudien mucho y que saquen buenas notas en las pruebas de competencia irreválidas. La asignatura consta de cinco temas. Tras el estudio de cada uno, realizaréis todos los ejercicios que vienen en el libro de texto y los corregiremos en clase. Para superar la asignatura, tendréis que aprobar con una calificación superior a un 5 un examen escrito de todos los contenidos vistos aquí. Será para todos igual. Todos dispondréis del mismo tiempo para realizarlo. Si no aprobáis, deberéis recuperar la asignatura mediante el mismo modelo de examen, aunque las preguntas variarán. Hola a todos. Mi nombre es Irene Ross y voy a ser vuestra profesora de la asignatura Respuesta Eficiente a la Diversidad en el Aula, Metodologías Activas de Aprendizaje. Con la presentación anterior no quería asustaros. Tan solo pretendía mostrar la vía de enseñanza que se lleva siguiendo durante décadas en la mayor parte de los centros educativos. Ello me permite comenzar esta materia reflexionando. ¿Qué habéis pensado mientras escuchabais las directrices de la asignatura? ¿Os parecía correcta la forma de enfocarla? ¿He logrado motivaros? Vuestra opinión es importante. Para dar respuesta a estas y otras cuestiones, podéis emplear el foro general de la asignatura. Estoy convencida de que podremos generar un interesante debate acerca de la educación tradicional. Y es que el campo que vamos a abarcar tiene mucho que ver con la manera de enfocar la educación. Empecemos analizando el título de la asignatura para que os hagáis una idea de lo que vais a encontrar en ella. La primera parte dicta Respuesta Eficiente a la Diversidad en el Aula. Aquí todos sois iguales. No, no, cuidado. Aquí no todos sois iguales. Cada profesor tiene su estilo, su manera de hablar, de gesticular, de transmitir y, por supuesto, también de enseñar. Entonces, ¿qué nos hace pensar que todos nuestros alumnos son iguales? A lo largo de estas semanas comprobaremos cuán diferentes podemos llegar a ser unos de otros y lo enriquecedor que es sello para la educación en particular y para la vida en general. La segunda parte del título nos habla de metodologías activas. Podría definir una metodología activa en educación como aquel proceso dinámico movido a través del propio interés para la creación de procedimientos que llevan a la consecuación de un aprendizaje significativo. De ellas se pueden extraer muchas palabras clave. Dinámico, interés, creación, aprendizaje. Poco a poco descubriréis por vosotros mismos la importancia que tiene cada una de ellas. Porque lo que pretendemos justamente es eso, que descubráis que seáis dueños de vuestro propio aprendizaje, que decidáis cómo, cuándo y cuánto queréis aprender, que os expreséis libremente, que compartáis experiencias, que os enriquezcáis de los saberes de vuestros compañeros. Estas semanas voy a ser vuestra guía, una orientadora que va a favorecer que todo el aprendizaje que alcancéis pueda ser aplicado en vuestras aulas. Veamos cómo nos organizaremos. Bien, el objetivo principal de esta asignatura es que seáis capaces de diseñar estrategias didácticas que os permitan emplear metodologías activas en el aula, de tal manera que todo el alumnado tenga las mismas posibilidades de aprender, incluso teniendo diversos perfiles. Para ello hemos dividido la asignatura en tres bloques. Un bloque consiste en conocer los antecedentes y la situación actual de la educación. Llevaremos a cabo una revisión bibliográfica de la evolución que ha seguido la educación desde el inicio de los tiempos hasta hoy y veremos muchos referentes educativos tanto a nivel de autor como de centro. Ello nos va a valer de inspiración, estoy segura. Otro gran bloque corresponde a la diversidad. Partimos de la base de que todas las personas somos distintas. Tenemos necesidades, intereses, motivaciones propias que no tienen por qué ser las mismas que las de nuestros compañeros. Sin embargo, podemos, y de hecho debemos, lograr que en nuestras aulas todos los alumnos tengan cabida, es decir, que sean aulas inclusivas. En este bloque proponemos una manera de diseñar estrategias didácticas que nos permitan pensar en todas las fases que son necesarias para dar una respuesta eficiente a la diversidad en el aula. En un tercer bloque conoceremos cómo aprende el cerebro. Ello nos servirá de base para sustentar los principios teóricos de las principales metodologías activas. Cuáles son y en qué consisten. También tendremos en cuenta que el proceso de enseñanza-aprendizaje no es igual en todas las etapas educativas. Por ello, haremos mención a qué metodologías se adaptan mejor a cada nivel. De cada una de las partes tendréis a vuestra disposición diversos recursos. Apuntes, vídeos y artículos estarán colgados en el aula virtual. Bien, en una asignatura de metodologías activas no podríamos emplear un método tradicional. Como os podéis imaginar, el trabajo principal se desarrollará mediante aprendizaje basado en proyectos. Además, sabemos que el ser humano aprende en sociedad. Por ello, el aprendizaje cooperativo va a ser fundamental estas semanas. Asimismo, compartiremos opiniones, críticas y reflexiones a través de los foros del aula virtual, que estarán bastante activos. Durante estas semanas vamos a trabajar siguiendo una estrategia que os permitirá reflexionar, proponer, desarrollar, evaluar y volver a reflexionar. Y sobre todo, compartir. Todo ello por un fin, diseñar una estrategia que contemple los principios de las metodologías activas. Y con ella, dar una respuesta eficiente a la diversidad en el aula. Vosotros, como alumnos de este curso, sois los protagonistas del aprendizaje. Eso implica que vais a decidir qué y cómo queréis aprender. Sí, sí, vosotros vais a decidir. Lo más seguro es que ahora mismo estáis pensando, bueno, todo esto está muy bien, pero cómo voy a elegir yo la manera en que quiero aprender. Mirad, decidiréis qué queréis aprender, por ejemplo, seleccionando los temas que más os interesen, investigando en profundidad sobre ellos y compartiendo vuestras inquietudes con los compañeros. Elegiréis cómo queréis aprender porque tenéis a vuestra disposición recursos en diversos formatos. En esta materia los exámenes no tienen cabida. Cuéntanos lo que estás aprendiendo como quieras. La imaginación y la creatividad están de tu parte. Aprovechalas. Además, en el aula virtual podéis consultar la guía de estudio en la cual se explican de un modo exhaustivo las orientaciones para llevar a cabo las prácticas de la manera más sencilla posible. Y tendremos videoconferencias, todas las que hagan falta, para poder resolver vuestras dudas. En cualquier caso, siempre, siempre vamos a estar a vuestra disposición. Cualquier cuestión que queréis aclarar, no debéis consultarnos a través del foro de dudas o del correo de la asignatura. Y en tal y como veremos, la evaluación es una parte fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, la evaluación es continua. Ello quiere decir que se ha de ir mejorando a medida que avanzamos. Lo importante es que aprendáis. Así que, conoceréis de antemano todos los ítems que se tendrán en cuenta para evaluaros. De esa forma, podréis enfocar mejor vuestro trabajo de cara a los objetivos marcados. Y para asegurar que así sea, revisaremos vuestras actividades y os dejaremos la oportunidad de mejorarlas mediante una revaluación. Todas, eso sí, menos la sesión presencial, cuya asistencia es obligatoria y es no revaluable. Tened en cuenta también que para superar la asignatura es imprescindible entregar todas y cada una de las prácticas que propongamos. La comunicación la llevaremos a cabo exclusivamente por el aula virtual, a través de nuestra asignatura. Resolveremos todas vuestras dudas lo antes posible. Además, tal y como hemos comentado, ampliaremos los foros de debate para compartir conocimientos, realizar aclaraciones o comentar noticias. Bien, todo el equipo del máster estamos a vuestra disposición para solucionar los problemas que puedan surgir, aclarar vuestras dudas y gestionar vuestras sugerencias. Esperamos que aprendáis muchísimo, pero sobre todo, que os divirtáis. Bienvenidos.